hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo dios te bendiga dios te guardia amado que la paz de cristo sea contigo y con tu familia en el nombre de jesús mira amado desde el primer día que sería conocer la noticia de que jefferson estaba desaparecido que le empezaron a publicar yo vi una vez me comunique con que irón burgo me comunique con prensa me comunique con varios pastores y yo cogí para el lugar de los hechos y desde que yo pisé el lugar de los hechos allá que me pegue hacia el mar dios me reveló lo que había pasado con jefferson el espíritu santo me ministro lo que había pasado con jefferson ya ya que te he dado todos esos versículos ya yo compartido de eso con varios ministros lo que te quiero decir ahí lo que te quiero decir que cuando tuve el en vivo esto espiritualmente lo primero que jefferson dice oye como él empieza como ya él empieza profetizando su muerte como ya jefferson empieza revelando oye él dice ahora sí es verdad que no fuimos porque el mal se puso bravo oye lo que está diciendo ahora sí es verdad que no fuimos porque el mal se puso bravo la segunda parte que está profunda que nadie la tienda quiere entender el profetiza y dice ojalá no aparezca un tiburón por ahí y me coma oye ojalá no aparezca un tiburón por ahí y me coma ya está profetizando por ahí por donde el mal se lo va a llevar lo tercero que él profetiza y estas son guerras de otros niveles estas son guerras de otros niveles ya jefferson se estaba despidiendo de esta tierra lo que te estoy diciendo es jefferson está en el mal y la biblia dice que el mal entregará sus muertos acuérdate que cuando cuando el rey a cuando el día le salió al encuentro a rey acá el día le dijo vive jehova y vive mi alma en cuya presencia estoy que no habrá lluvia si no es por mi palabra o sea si no por mi palabra no habrá lluvia y la biblia dice que los cielos se cerraron pero acuérdate que cuando josué estaba peleando la guerra que se iba a escurecer el día josué declaró una palabra y dijo detente luna detente sol en gabaón y tu luna en el valle del salón y dice que la luna y el sol se detuvieron o sea ya estamos viendo la voz de alguien actuando contra la naturaleza o sea ya estamos viendo la voz de alguien declarando algo que va a acontecer entonces este caso no es para menos lo que pasa que espiritualmente la gente no está disimiendo y este espiritual que hay que discernir el hermano jefferson está en la presencia del señor pero 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 como se necesita una prueba contundente para los mortales y para los humanos y para los naturales para eso está la policía yo te exhorto tú le puedes hacer un llamado por el canal tuyo un llamado al pastor dio astacio oye al pastor dio astacio que está pidiendo alcalde por santo domingo este tú le puedes un llamado por tu canal o hacer un llamado al pueblo cristiano a que se dirijan a la oficina gubernamental a la oficina gubernamental del pastor dio astacio que él es el ministro de enlace entre el gobierno y la iglesia cristiana hay un llamado a que vayan a su oficina el lunes a que le hagan un piquete el lunes a digo astacio allá en el palacio la presidencia para que digo astacio se comunique con el director de la policía y les resuelva directo que digo astacio con una llamada resuelve eso la policía no está trabajando en ese caso porque la presión no está encontrando no está encontrando como entrar el caso pero con una llamada al pastor día astacio con un llamado con un piquete que se le haga en su oficina él no puede resolver eso porque él está para resolver los problemas de la iglesia cristiana que cuando revisen la cámara ellos se van a dar cuenta que jefferson nunca salió nunca salió de ese lugar amado en el vídeo que sale jefferson peña quitándose la chaqueta con una camisa blanca en ese vídeo jefferson peña se tira al mar pero en la en la buque del primer día habían como dos evangélicos y como dos amigos impíos de los guaricanos allá que decían jefferson y yo veníamos a cada rato y nos tiraban en el mar y en el río de la isabela o sea que él está impuesto a tirarse en las aguas tú me entiendes lo que pasa que lamentablemente llegó su día y él lo profetizó dios los reveló a través de ese en vivo para que el pueblo sepa lo que pasó porque si ese en vivo no hubiese salido entonces nadie supiera un detalle hecho se habían llevado el motor y el celular clarito pero no había visto en vivo entonces dios permitió que ese vídeo saliera para que uno entienda que jefferson se fue en el mar y que y que se lo llevó las aguas y cuando viene a veces lo como un tiburón y cuando viene a ver está flotando mal adentro tú me entiendes eso lo que está pasando no hay más de ahí jefferson no está en la tierra jefferson está en la presencia de dios y jefferson se fue en el mar en santiago la comunidad se encuentra conmocionada y afligida por la pérdida física anticipada del joven oliver méndez moya un jovencito que estaba comenzando la vida tenía 19 años y era conocido como el mello perdió la vida en un trágico intento de robo de su motocicleta en santiago su padre juan carlos méndez ha expresado un profundo pesar y angustia por la pérdida de su hijo y defiende su buen carácter y su falta de antecedente delitivo siempre le decía que no pasara por ese lugar porque había muchos atracos dijo según méndez su hijo se dedicaba a su estudio y al trabajo y siempre le aconsejaba que evitara pasar por cierta zona debido a la alta incidencia de atraco en la zona el trágico incidente ocurrió cuando méndez moya y un amigo regresaban a sus hogares después de estudiar en el instituto nacional de formación técnico profesional infoté el padre del joven enfatizó que su hijo era un estudiante de la universidad autónoma de santo domingo y que dejó atrás una hija de tan solo dos meses amigos vecinos y familiares han elogiado la honestidad y dedicación al trabajo de este joven que hoy ya no está con nosotros y su pérdida ha generado un profundo dolor en la comunidad su padre sumido en la tristeza decía justicia para su hijo en medio de la creciente preocupación por la seguridad en la provincia de santiago debido a una serie de actos delitivos en la zona en los últimos días oh dios mío qué triste qué lamentable lo que le pasó a este joven con apenas 19 años de edad que tenía toda una vida y un futuro por delante y estos desapresivos por una motocicleta le quitaron la vida a un joven joven bueno que se dedicaba a su estudio y a su trabajo oh dios mío y esto desapresivo por una motocicleta le quitaron la vida que las autoridades investigue bien este lamentable hecho y los responsables se han apresado y juzgado por la justicia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta a continuación te dejaré un vídeo con más detalle de esta noticia buenos días mi gente es encuentro en el inasí en santiago en donde otra tragedia en luta a santiago el joven oliver de 19 años de edad un hijo lamentablemente fue víctima de los atracadores unos atracadores en la autopista joaquín balagué próximo el puente seco en santiago lo atracaron él quería se resistió al parecer y le dieron un disparo y lamentablemente murió conversamos con sus familiares y esto nos dicen veamos estudiando que se decidió no te sé decir lo que no estaba pero aparentemente quizás fue eso porque el violante como yo lo engañó a un ángel y que le decían que la pasola entonces mi hijo va atrás que la pasora de mí entonces así quizás se dio la pasola y los ladrones le dieron un tiro ahí por el cortado se dice que dos jóvenes en un autor no lo que sea decir porque yo no sé del carro y eran dos jóvenes hoy ajeno al asunto yo lo sé que mi hijo se ha hecho estudiante que estudiaba en infoteta de refrigeración en la universidad y estudiando en la fábrica de trabajo también todo en qué universidad estaba estudiando en agua de medias y también el poste de de refrigeración trabajaba también en la que no caminará por él sí porque este es el mío que tiene como seis meses que salió de las cosas mías de derecho medio tipo tipo bajo para todos pero pero mucho de los cuatro años yo batallamos supuestamente se metía por aquí por la autopista va aquí para la guerra entonces como una cosa por arriba después de seco como viene al ingenio hay que presentar supuestamente ponemos en mayo y otra vez no hay caso ya no hay muchos muchachos sí como otro cuatro compañeros también sabían de infoteta y el otro compañero parecido sí sí estaba detenido para investigación pero no sé de que lo soltaron que yo voy ahora sí sí que salga más la justicia porque mi hijo no era un delincuente mucho de ser yo trabajador una niña de dos meses y trabajando para su muchachita de lo que quería y yo también para mi muchacho cuál era el nombre de oliver jonévi mendemoya y medio con otro juan carlos méndez padilla muchas papás de muchachos